Caramelito 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 Con menos sin dudar, soy el caballo desbogado si te veo caminar Juegas con mis sentidos, yo soy un loco perdido Que se ha hecho adicto a tus curvas, que se derriten tus pies Te veo al diario en mis sueños, que has convertido en mi sol Eres abrigo en mis noches cuando me falta calor Cada velito da un beso, para endosarme el corazón No te das cuenta que por ti yo estoy perdiendo la razón Cada velito da un beso, para entregarte mi pasión Tú eres también el que necesito para respostar mi amor Caramelito, caramelito, regálame otro besito, para endosarme el tuyo Caramelito, caramelito, te das cuenta cariño Me derrito en tu piel Caramelito, regálame otro besito, caramelito, para endosarme el tuyo Caramelito, regálame un cariño Caramelito, me derrito en tu piel En tus pieles, en tus delenitos, en tus caracas de tu vida Somos duendos, la hija y el pervertido Caramelito, dame un beso, para endosarme el corazón Caramelito, no te das cuenta que por ti yo estoy perdiendo la razón Caramelito, dame un beso, para entregarte mi pasión Caramelito, dame un beso, para entregarte mi pasión ¡Gracias!